Todas las guerras y conflictos de Ecuador Hoy en día Ecuador sigue viviendo lo que es la guerra, pero esta es diferente, ya que es un conflicto interno del propio país y que sorprendió el mundo en este presente año. Ecuador, desde su independencia, se ha mantenido en constante conflicto. Es por eso que continuando con esta serie de todas las guerras de cada país de Latinoamérica, hoy toca conocer sobre los conflictos y guerras de Ecuador. Este es el episodio número 10 de esta serie, pueden verla completa en la lista de reproducción. ¡Comenzamos! Iremos cronológicamente desde su independencia hasta la actualidad. La independencia de Ecuador fue muy complicada, esta desde 1812 ya se venía dando. El problema era que el ejército realista español era más numeroso, pero que se encontraba luchando en las actuales Venezuela, Colombia, en Perú, Argentina y Chile. Pero la provincia libre de Guayaquil sería pues un estado sudamericano que existió entre 1820 a 1822 y con el éxito de este movimiento separatista, se daría en Ecuador una batalla decisiva. El 24 de mayo de 1822, en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito, se enfrentaron tropas gran colombianas, junto con tropas de la provincia de Guayaquil, juntando cerca de 3.500 soldados y derrotando al ejército realista, lo que provocaría la toma de la ciudad de Quito. Al final, tras acabar la guerra, el actual Ecuador formaría parte por unos años de la Gran Colombia. Entre 1828 a 1829, se daría la guerra Gran Colombo-Peruana por conflictos territoriales entre la Gran Colombia y Perú, el pago de una deuda de Perú que le debía a Colombia por la ayuda en la independencia y sobre todo, la intervención peruana en Bolivia. Fue una guerra donde entre las filas gran colombianas, habían también tropas del actual Ecuador, participando en la campaña naval, donde fueron derrotados por la Marina Peruana, aunque en tierra fue distinto, ya que el 27 de febrero de 1829, se daría la batalla de Tarqui, a pocos kilómetros de Cuenca, actual Ecuador, donde se enfrentaron cerca de 5.000 peruanos, contra poco más de 5.000 gran colombianos, siendo la batalla más sangrienta de la guerra, pero donde ambos bandos aclaran la victoria. Al final, se llegó a un acuerdo de paz, las fronteras se mantenían igual que el inicio de la guerra, pero este conflicto dejó tan debilitado a la Gran Colombia, que provocaría la separación de Ecuador en mayo de 1830, empezando así su vida independiente, pero llena de conflictos. La guerra del Cauca Nada más al empezar su vida independiente, Ecuador se vio envuelto en su primer conflicto propio, y fue contra Colombia en la conocida guerra del Cauca, entre febrero a diciembre de 1832, ya que ambos países sostenían una controversia limítrofe, por el dominio de las provincias de Pasto, Popoyán y Buenaventura, reclamadas por ambos países. Tras esto, Colombia movilizó a más de 1.500 soldados, dándose algunos enfrentamientos en un terreno hostil lleno de selva, pero que al final, se llegó el 8 de diciembre de 1832, la firma en la ciudad de Pasto del Tratado de Paz, fijándose en el río Carchi como límite fronterizo entre ambos países, aunque los conflictos territoriales apenas comenzaban. Pasaron los años, y entre 1839 a 1857, Ecuador tuvo varios conflictos internos, no tan importantes, pero sí fueron varios, no sería hasta 1858 que tendrían su primera guerra con Perú, y es que la causa de este conflicto, fue que Ecuador quería entregar varios acres de tierra en disputa con Perú, a los ingleses para pagar una deuda, pues el país se encontraba en crisis total. Esto provocó la reacción del presidente peruano, Ramón Castilla, movilizando a la Marina Peruana, la cual ocupó el puerto de Guayaquil. Fue más un conflicto, donde no se dieron batallas, más que la demostración de fuerza por parte de la Armada Peruana, ya que bloquearon algunos puertos importantes de Ecuador, y como este país, no tenía un ejército equipado, y ni marina de guerra, se tuvo que llegar al Tratado de Mapasingue, en enero de 1860, el cual puso fin a la guerra, donde se declaraba nula, la adjudicación de tierras peruanas, a los acreedores ingleses, y así sería el victorioso Perú, pero esto solo aumentaría más la rivalidad de Ecuador contra Perú. Ecuador en 1860 venía saliendo una guerra civil, y en 1862, ahora entraba en guerra nuevamente contra Colombia. Hay dos versiones sobre la causa de esta guerra, ya que se dice que fue una invasión ecuatoriana, encabezada por el presidente García Moreno, con el fin de modificar las fronteras. La otra versión es que las fuerzas conservadoras, ingresaron al territorio ecuatoriano. Sea como sea, la guerra fue sangrienta, dándose varias batallas, pero el 6 de diciembre de 1873, se daría la decisiva batalla de Cuasput, donde chocaron los dos ejércitos. Los colombianos, eran más de 4.000 contando con artillería, contra casi 6.000 ecuatorianos, que fueron duramente derrotados, dejándoles 2.500 bajas, entre muertos y heridos, por lo que se daría nuevamente, un acuerdo de paz a favor de Colombia, sobre la soberanía de los territorios de Pasto, que Ecuador reclamaba como suyos. Entre 1865 a 1866, se daría la guerra hispano-sudamericana, donde se enfrentaron principalmente, Perú y Chile, contra la armada española, en varios combates navales. Pero este conflicto solo lo menciono, ya que Ecuador, era parte de los aliados, pero no aportó mucho, más que apoyo político, y permitían que la marina chilena y peruana, podían usar sus puertos si fuera necesario, ya que Ecuador, por tantos conflictos internos, no tenía un ejército equipado, ni marina de guerra. Ya tengo un video completo, donde hablo de esta guerra más a detalle. La revolución liberal de Ecuador, fue un proceso de transformación política y económica, que estalló el 5 de junio de 1895, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, con el desconocimiento del gobierno nacional, por parte de las autoridades locales, provocando un enfrentamiento bélico, entre los liberales y los conservadores, otra vez, y así iniciaba la guerra civil ecuatoriana, que se extendió hasta 1912, donde posteriormente, fueron derrocados los gobiernos enemigos, y se impusieron los gobiernos liberales, dejando un país devastado, con miles de muertos, en el tiempo que duró. También Ecuador participó, en la guerra de los mil días de Colombia, pero igual divididos, entre apoyar a los conservadores y liberales, así como vivían la guerra civil, en su propio país, solo que en este caso, ganarían los conservadores en Colombia. Otro conflicto, fue el combate de Angoteros, un choque armado, ocurrido el 26 de junio de 1903, entre tropas peruanas, contra ecuatorianas, en la zona del río Napo, terminando con victoria peruana, dejándoles cuatro soldados muertos a Ecuador, cuatro prisioneros, y la destrucción del establecimiento, además Perú, obtenía el dominio, de la vertiente del río Napo. Hasta ahorita, solo estamos viendo derrotas de Ecuador, y espérense que todavía faltan más. Poco después, el 28 de julio de 1904, se daría el enfrentamiento, de Torres Causana, entre Perú y Ecuador, y adivinen quién ganó. Así es, Perú, tomando el control, de la base de Torres Causana, la desembocadura, del río Aguarico, y del río Napo. Dos soldados peruanos, murieron en esta acción, a comparación de las 28 bajas, que sufrieron los ecuatorianos. Si estos conflictos, entre estos dos países ya eran comunes, todo se decidió en 1941, en una guerra total, ya que ambos movilizaron marina de guerra. Aún así, Perú estaba más equipado, movilizando tanques, aviones, ataques de paracaídas, e incluso, hizo el ataque kamikaze, a un puesto ecuatoriano, por parte del piloto peruano, José Alberto Quiñones. Toda esta superioridad, y bombardeos, a ciudades ecuatorianas, los llevó a la rendición, donde Perú se quedaba, con los territorios en disputa, dándole hacia Ecuador, la mayor derrota, y la más recordada, por lo que se perdió. Ecuador igual participaría, en la segunda guerra mundial, del bando de los aliados, pero más de manera política, ya que en el momento, que estaba la guerra, justamente Ecuador, se encontraba también, en guerra con Perú. Aquí incluiré, tres conflictos más, que son importantes, entre Ecuador contra Perú. El primero fue, el de 1978, teniendo un enfrentamiento, entre los días 12, al 20 de enero, en el subsector, del alto Cenepa, cordillera del Cóndor, el ejército peruano, tomaba el control, de la base, y la zona en disputa. Luego se daría, el conflicto, del falso Paquilla, desde el 22 de enero, al 21 de febrero, de 1981, donde participaría, la fuerza aérea, llegando, a un status quo, ante Belu, y los puestos, instalados, por las tropas ecuatorianas, volvieron a estar, bajo control, del ejército peruano, pero, un helicóptero peruano, fue derribado, y en 1995, nuevamente, se enfrentaron, en la guerra del Cenepa, en la cuenca alta, y los alrededores, del valle del río Cenepa, en la provincia, de Condor Canqui, y el departamento, de Amazonas, se enfrentaron, estando en tierra, y se movilizó, la fuerza aérea también, ambos bandos, aclaran la victoria, los peruanos, sufrieron cerca, de 60 bajas, y varios heridos, los ecuatorianos, más de 30 muertos, y 70 heridos, aunque las cifras, son variadas, entre ambos bandos, y por último, la guerra contra el crimen organizado, que vive Ecuador, como en varios países de la región, está fuerte, a tal grado, que Ecuador, ha sido el país, con más motines sangrientos, en sus prisiones, ataques armados, atentados, y los más recientes, actos de violencia, en este 2024, a tal grado, que los criminales, tomaron un programa de televisión, esperemos, y se mejore la situación, esas fueron todas las guerras de Ecuador, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like, y comparte el video, hasta la próxima,